Seguro que estos personajes les traen buenos recuerdos. Estuvieron ahí, año tras año, animando las calles de Zaragoza en cada fiesta. Don Quijote y Dulcinea, el Duque, la Duquesa o el Rey y la Reina. Ellos pertenecen a la comparsa de 1964. Desfilaron por última vez un 10 de octubre de 1999. Hoy se reencuentran con ellos quienes pudieron disfrutarlos. Muy emocionante de ver la comparsa antigua restaurada, que creo que es la más afectiva ahora mismo. Y también los que les dieron vida en algún momento de su historia. Me tocó alguna vez arreglarlos para la salida del Pilar y demás y durante unos años estuve sacándolos. Yo pienso que es una de las actividades dentro del Pilar que más mueve. Debido a su actividad y al paso del tiempo, se deterioraron. Pero gracias a la labor de restauración podemos volver a contemplar, prácticamente con su estética original, a estos 10 gigantes y 8 cabezudos. Un trabajo minucioso en cabeza, manos y complementos. Se consideraron irrecuperables, se habían hecho algunas restauraciones, algunos arreglos, que forma parte de la memoria colectiva de los que tenemos una edad y de casi todos los que estamos aquí. La muestra, que conmemora los 60 años de la comparsa, podrá visitarse hasta el 7 de abril en esta sala de los antiguos depósitos Pignatelli.